Chicos, la anterior salió mal. Vos, con esa cara de momia, terrible. Y fantasmin. Ah, vos con esa cara de espanto, querido. ¿Y yo cómo salí? Ah, bien. De tanto poder te no saliste. Momentito, hagamos una foto de cómo quedaron, así la subimos. Proba las nuevas, bienísima. Ahora con su sabor original y divertidas recetas para crear personajes. Alimentemos el juego.